Tú no la has llegado que es porque ella no te llama Y también porque el teléfono te cierra Lo que pasa que cuando estaba contigo Tú la trataste como una perra Ahora ella tiene otro tipo Que la trata como una doncella Y a ti te borró comer de gato porque Se cansó de ti por mamá Uepa, tú no corría na' pa' ella Tú no corría na' pa' ella Se cansó de ti por mamá Uepa, tú no corría na' pa' ella Tú no corría na' pa' ella Ya tú no corría na' na' nina Mira cómo se te puso en China Hiciste el fuerte, dije que tú eres el que domina Ahora nadie te cocina Porque ella le cocina El que te pasó por encima y yo El más rapón, el más bacano Pegándole cuerno Loco, tú no eres un gusano Pero tú supiste, mi hermano Ahora ella mata con su huevo Y tú arrascándote los granos Ya la perdiste, coge tu trote Ya no hay culito, te di en rebote No le cargas atrás, palomo en bote Que nada más te sale Se cansó de ti por mamá Uepa, tú no corría na' pa' ella Tú no corría na' pa' ella Se cansó de ti por mamá Uepa, tú no corría na' pa' ella Tú no corría na' pa' ella Tú no la has llegado Que porque ella no te llama Y también porque el teléfono te cierra Lo que pasa que cuando estaba contigo Tú la trataste como una perra Ahora ella tiene otro tipo Que la trata como una doncella Y a ti te aborre comer de gato Porque Ya, 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 manito Déjalo ahí Si tú no entendiste Entonces ya tú supiste O tú supiste pa' el Sancocho El Patrón King Little Charles O'Folk Esto fue solamente un freestyle También pa' que tú entiendas Que cuando tú tienes la persona Al lado que te ama Tú tienes que valorarla Quererla No más tratarla Angel Flow DJ Gotera Jair López Negropatria Le llegate El mejor El Patrón King Black Freestyle Produciendo Yo